Estando enfermo, güey. Yo soy bien chido, vamos a conseguir ambiente. Oh, crabi, güey. Si no sabemos qué hagan este... Qué hagan este, qué hagan ambiente. ¿Qué mapa? ¿De compras, no? De compras, de compras, de compras. Nada más apretamos el botoncito de volada para que no nos chingue. No, güey. Ellos te dan ambiente, pero nosotros te damos victoria, güey. ¿Qué dices? Ay, cálmate tú. Ay, cálmate tú. ¿Sabes que me extrañaste, Melle? La neta, güey. Yo no. Lo que te extrañaba era el... ¿Cómo se llama? Este, güey, el Extremely, güey. Todos los días te lloraba. Yo qué hago, güey. ¿Dónde estás, Fósforos? ¿Por qué se fue, güey? Ay, Fósforos. Fósforos era tuya y así lo tenías, güey. Hasta el altar te puso, güey. Al altar te puso ahí en Facebook, güey. Yo le decía, no llores, güey. Ya regresará un día, güey. No, güey, es que lo perdimos para siempre. Pinche. Y ahorita está llorando. Sí, güey. Ya sabes. El viejo competitivo, el Talents, el Supro y este pendejo. No, güey. Es como el Extremely enviaba mensajes diarios diciéndome que quería que los viole y mommas así, güey. Ya sé. Sí, ya sé. Bueno, vamos a ver qué pedo. Cuando regreses, sí, ni, ni, ni. Jue, entonces sí. Nadie vino, nadie vino, nadie vino. Vamos a ganar mapa, vamos a ganar más de mapa. Adánense por la respawn. Ah, ya. Ya yo creo que se quedaron encerrados, güey. Yo subíste toque. ¿Dónde cayó? Ay, por levantar a este, güey. Ahí tienes uno en tarima, ahí el que le estás apuntando. Qué buena, qué buena. Ya se cayó ese, ya se cayó. Qué buena, qué tonto. Ya lo tiré al otro, mátalo, güey. Ahí tienes a otro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, es que, güey, voy por granadas, güey. Voy atrás de bicis. Sí, voy por granadas. Cuidado con el hammer, güey. Cuidado con el hammer, sí. Ah, toque, ah, toque, ah, toque. Gracias, Stroto. Tengo uno aquí abajo, güey. Cruza los bicis aquí abajo de mí. ¡Cayó, cayó, ya cayó, ya cayó! Me avanza. Ya tiré a este, güey. Ay, perdón. Ahí hay otro. Voy a caer, voy a caer. Rompar. Ya casi cae, desbaral de esa madre. Bueno. Ya cayó. Vamos a comerles el espacio, güey. Dé, dámelo, bala, dámelo, bala. Ay, no, ya se fue. Ay, me bailé, marito. Ese güey ya se cayó. Voy a cambiar el respawn, güey. Ya se la pelea este, güey. Ah, me lo robo, güey. Qué es eso? Grinché extremamente, güey. No, buena, bichu. No, 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 el otro. El pinche pelón de mierda, güey. Ay, a tu pari no, amiguito. ¿Qué? Ay, cómo nos bajó ese, güey. Qué pedo, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda de ahí, güey? ¿Qué onda? No, mames. No, mames. No, güey, se me chingaron. Me chingó mini güero, cabrón. Toma. No, bien rudo con el robot, güey. Están electrónicos, güey, con eso. Ay, su puta madre, ese pinche. Qué buena. Loll. Tienes uno en tarima. No pueden bajar con pistolita ese, güey. No pueden bajar con pistolita. Ay, sí, el bol, güey. Yo me cacho con el perro madre, la bol. No, el bol. Un poquito de mierda, güey. Uy, su puta madre. Buleros, güey. Tengo dos aquí en digger, güey. Venga, yo, yo, venga, yo. Marca tiene fuegos, Marca tiene fuegos. Ay, está bien one. Está super one, güey. Puta madre, güey. Ya no tiene fuegos, güey. Ya tomélo, güey. Ya le tiré, ya le tiré, ya le tiré. Último tiene digger al tiro. Me tiré a darle el pie, pero no lo mato, güey. Ya ahí lo maté. No me dio diez puntitos, güey. Ya salgo. No mames, ese minigüero nos traía en chinga, eh. Al extremely, güey. Su puta madre, güey. Al extremely, güey. Ya es tu cliente, güey. Sí, no mames, ya le va a dar calendario al extremely, güey. Jajaja. 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 ¡Bien, güey! Sí, es que lo decino. Sí, sí. Está muy bien. Dame una tinta, güey, con retro. Para atrás, para atrás, para atrás. Procesivo. Ya lo vi, güey. Verga, güey. No me quitó las granadas. Vamos. No puedes cruzar de ahí Forgimless a este güey En quien, en quien, en quien te lo mato Es un bot güey, mátalo Uy, uy Ah, mátalo, Inés, tú y yo güey, era mío Qué pedo contigo No güey, yo no vi que estaba tirado Ya lo tiré, ya lo tiré Para que le llegara, le lo matara Ya, pues ya se Ya cayó, ya cayó, ve por él, ve por él vicios Ahí güey, ahí a la izquierda No mames, qué pedo No me le vales eso Verga, lo me basó a mí güey, chingar Ay güey Va uno por atrás, va a toque, se toque Ya se cayó güey Ay, no mames, me bajó el otro puto con esa cámara Ay, qué pendejo Picho extreme, ya me robaste como mil Ahí está güey, será más mío que tuyo güey, atenta Ahí está, sí güey Tengo uno aquí güey Uy, no pensé que le ibas a hacer un blind Venga, le cruza a este güey No, no mames No, no mames Baja demasiado ese güey Vamos por este, sí, ya sé Al uno por... Ah, no, ahí está No está güey Ay, no mames Ay, no mames Baja demasiado ese güey No lo cambies güey Bueno, cámbialo pues Un rojo ese güey ¡Párenme! ¡Misius! 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 Ese pinche ghost es pancha Hay que dar un bot, tío El ghost es... Ay, ese puto ghost es un zoom El tuyo El otro puto hay que bailarle Pinche bailecito por marido Y ese cayó, ese cayó Uh, no le quiso bailar güey Fue el explosivo güey Sí, mamá Me exponiendo Sí, que explosivo a las fiestas güey Sí, no sé ¿Quién le invitó a ese cabrón güey? No sé Ah, fui yo Ok ¿Qué pasó, Héctor? No era mi muero güey Te silenciaron Y dijiste que está haciendo la mochila Güey, ¿qué pasó ahí? Uy